Señal Internacional Y en Información Internacional, escuche bien esta noticia. El Ministerio de Igualdad en España se encuentra en crisis. Y la razón no es menor, pues en una alocución pública... ...ante el Congreso... ...y nos vemos en el próximo video. El Ministerio de Igualdad en España se encuentra en crisis y la razón no es menor, pues en una alocución pública ante el Congreso de los Derechos de los Niños, la titular de esa instancia, Irene Montero, defendió que los menores de edad pueden sostener relaciones sexuales en tanto estos den su consentimiento. Literalmente, Montero dijo que todos los infantes tienen derecho de conocer su cuerpo, amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, pero siempre que estos den su aprobación. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Ante esto, el portavoz parlamentario del partido ultraconservador Vox, Iván Espinosa de los Monteros, subrayó que exigen el cese de la ministra e incluso emprender acciones legales en su contra, así como el cierre de esa dependencia. Hoy presentamos una PNL, una proposición de reprobación de la ministra de Igualdad y, por supuesto, nuestros estudios jurídicos están trabajando para revisar la posibilidad de emprender acciones legales ante el tamaño, el tremendo daño que se está causando por parte de esta ministra por el bienestar de los niños y las niñas de España. Jamás habíamos oído nada parecido así en España. Es verdad que en otros países, quizá de corte islámico, estas cosas están encima de la mesa, pero en un país moderno, un país civilizado, un país equilibrado como España, decir que los niños y las niñas pueden tener relaciones con los adultos, aunque sean consentidas según la ministra por parte del menor del niño, es absolutamente intolerable. Por tanto, reprobación de la ministra, pedimos su cese o su dimisión inmediata y el cierre de un ministerio que, como digo, no ha hecho más que daño al conjunto de los españoles. Y hasta aquí la información de lo más importante en México y en el mundo, pero regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita. Gracias por este recorrido amplio, puntual de la información nacional e internacional. Muy buenas noches.